¡Listos! Fue una experiencia muy bonita, fue hacer una serie con una calidad increíble, además con uno de ya hoy mis mejores amigos Andy Weiss, ese era mi segundo año y este año fue mi tercer año consecutivo trabajando con él y es un director al que yo amo y adoro y entiendo y conecto con él. La verdad es que fue una experiencia increíble. Me imagino que en ese momento junto con esta producción fue que se tomaron estas fotografías, yo sé que ya aclaraste como la situación, pero fue en ese momento que pasó todo. ¿Tienes algo más de trabajo que preguntarme? Pero si fue en ese momento. ¿Pero cómo enfrentan esos rumores? ¿Con tu pareja cómo los enfrentan? No, a ver ustedes, los que hacen rumores son ustedes, nosotros nos cagamos de risa en casa. ¡Gracias! 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 Hay una serie de Netflix que se llama Griselda, que está protagonizada por Sofía Vergara, en la que hay mucho talento latinoamericano, incluyendo a Alberto Guerra que andaba por aquí, a Christian Tapan, a Karol G y entre otros. Hay un cast bien poderoso y muy padre. ¿Cómo ha ido a trabajar con Sofía? Lo máximo. Ella es muy generosa, muy divertida, o sea, así como la ven, que se presenta como por ahí, así es. Entonces, no, muy divertido. Lo gocé mucho, nos reímos mucho, exploramos muchas cosas del personaje, de los dos personajes y… Tuvo su pirojo con Bad Bon y su approach. ¿Cómo? Tuvo su approach con Bad Bon y… Estoy muy desactualizada. Un pirojo y se lo regresó. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, no, estoy desactualizado. Había mucha pareja, ¿no? Oye, pero con Karol G también dijiste? Sí, también está. ¿Cómo fue? Porque ahorita es la grande de todos. Pues, lo máximo, la verdad, es una mujer que admiro muchísimo y, pues, tengo muchas ganas de que salga la serie y que todos puedan ver lo que hicimos. Oye, ¿pero es una participación especial o tiene un papel completo? Yo creo que solo está a volverte, eso no es algo que yo pueda revelar, pero esténse atentos porque por ahí de enero vamos a empezar a tener más información. Gracias. Juan Pablo, ¿cómo está la relación? Muchísimas gracias. Tenemos una foto, Pau, con él celebrando su cumpleaños. Muchas gracias. Pau, ¿no puedes decir de estos rumores que hay un posible romance con Alberto Guerra? Eso, ahí estamos bien. ¿Se podría dar una relación con Alberto ahorita que te tenemos para que no se hagan los chismes? Sí, que mejor que nos aclares, Pau. Sí, que mejor que la señora se desplaza. ¿Se puede dar una relación con Alberto? ¿Pau? ¿Se puede dar una relación con Alberto? ¡Está el que vaya a Torda! ¡Oh! ¡Pau! ¡Queremos haber un primer hombre! ¿Pau. ¡Gracias! ¡Pau! ¡Gracias! 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 Gracias.